Avanzo muy despacio La arena espera Miles de voces Me incitan a seguir El tiempo apremia Y la distancia puede ser mortal Un mortal ha sido el sacrificio hecho Una derecha puesta vale más que mil palabras Un gancho rompe la vergüenza intercosa Y el dueño del duelo ha sido tu experiencia Seja cortada o el mar Te abrazo, me siento Siempre regreso al tribo al mismo lugar Días felices que alimentan mi alma Siempre regreso al tribo al mismo lugar Días felices que alimentan mi alma Que alimentan mi alma Que alimentan mi alma Días felices que alimentan mi alma Y el dueño del duelo ha sido tu experiencia Y el dueño del duelo ha sido tu experiencia Y el dueño del duelo ha sido tu experiencia Y el dueño del duelo ha sido tu experiencia Va a durar knockout Siete Ocho Nueve Go